Amanecen lesbos y como cada día, vemos a los socorristas de Proactiva buscando alguna balsa. Llegan constantemente, van sobrecargadas con mucha más gente de la permitida, que entran en la costa mojados, con frío o enfermos, requiriendo asistencia médica. Una vez que los chicos de Proactiva les han recogido, voluntarios les esperan para atenderles, tranquilizarles o incluso sabotear las barcas para que no vuelvan a ser utilizadas en el tráfico de personas.